Bueno, hola mis pequeños lobitos y lobitos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para mi canal Esta vez estamos a un nuevo vídeo para el canal Y hoy chicos, hoy va a ver una historia de cuando nació Liri Liri es mi personaje de Chiker Room De Chiker Room 2, la película Recuerda que si quieren más vídeos de este tipo no olviden de decirme en los comentarios, vale? Ya saben, suscríbanse, déjamela, comenten que te parecía el vídeo, activa la campanita y dejadme 5 likes para la segunda parte, que siempre se me olvide decirlo Así que, dejen 5 likes para la segunda parte, vale? Bueno El día 5 no tengo que hacer gran cosa Pero Pero intentaré acabar la historia de InBandoy Que os voy a mostrar cómo va, cómo está yendo Bueno Eh Si Lo quito rápido porque no quiero que se me abrote Bueno Pues básicamente voy por aquí O 6 O 6 Ya Lo iré mejorando poco a poco, pero son hasta 12 minutos Ya veré si hago saludos o no Bueno Pues así sería la historia Vale No puedo mostrar mucho porque si no sería spoiler Vale? Bueno Recuerde que si quieren más vídeos como este de Ya os lo diré hoy mañana De Chagate No voy a decirme los comentarios Yo Iré probando con cada personaje La Las diferentes historias Y Os Os estaré preguntando Después de Chagate Después de Este vídeo Os estaré preguntando Que personaje Quiere Si La señora Twister O Rie Rocky O Doctor 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 S Que no me acuerdo el nombre O Otro tema Vale? Vamos allá Vamos a hablar Con Ginga Vale? Esto es lo que nos dice Al principio Pero Yo ya tengo una historia Una historia Criada Así que Vamos Vamos A decir Vamos a hacer Vale? In Vamos a ver ¿Puedo? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.